Muy buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, diciembre 28 del año 2020. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer estas condiciones. Actualmente se mantiene siempre un frente frío número 23 que ha estado descendiendo lentamente desde la zona del Golfo de México, acompañada de una gran masa de frío que está generando algunas condiciones de bajas temperaturas en las últimas 48 horas. Este frente frío actualmente se mantiene desplazándose sobre la parte sur de Nicaragua, buscando la zona del área de Haití y República Dominicana y que próximamente se estará desintegrando. Mientras tanto, un frente frío que va rumbo hacia el este de Estados Unidos y otro nuevo frente frío acompañado de una nueva tormenta para el día martes, comenzará a descender hacia el Golfo de México y este sería el frente frío número 24. Estas son las imágenes actuales donde tenemos las masas de frío que han estado afectando el territorio en horas del amanecer. Para el día de hoy, pues está localizado en la parte sur este de Nicaragua con desplazamiento a Haití y República Dominicana y está semi estacionario en esta zona, el cual se mantiene generando bajas temperaturas, principalmente más en el territorio de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, ya que la masa de frío se mantiene siempre circundando desde la península de Yucatán hacia la zona de Nicaragua y Costa Rica. Para el día de mañana, mantenemos pues que este desplazamiento, este frente frío comenzará a circular entre Haití y Cuba hacia el este y tenemos un sistema de baja presión localizado entre Colombia y Panamá. Para el día 30 de diciembre, el frente frío ya se ha alejado hacia el este y se comienza a descender lo que es de la zona del norte de Estados Unidos hacia la zona de México, el frente frío número 24 y mantenemos pues siempre las corrientes de baja presión entre Colombia hacia la parte del Pacífico Oeste de Costa Rica y mantenemos de 10 a 1012 a 1014 milibares baja y altas presiones combinadas dentro de Honduras y Nicaragua. Para el día 31 de diciembre, el sistema mantendremos un sistema de baja presión bastante considerable de 1010 milibares a 1012, donde tendremos generando condiciones de algunas posibles llovina o lluvia ligera que se podrán estar presentando. El frente frío número 24 comienza a descender hacia la parte del Golfo de México y posteriormente hacia el territorio de la península de Yucatán. Actualmente estas son las lluvias que se podrían presentar en el transcurso de la tarde en las zonas de Ayapal, El Cuá, Murra, en las zonas de Plufil, Punta Gorda y las zonas de San Juan de Nicaragua, que se esperan pues alguna llovina ligera y aislada y el resto del territorio pues nublado, pero con algunas condiciones más bajas de precipitaciones ligeras. Las temperaturas mínimas al amanecer 23 grados centígrados en la zona de Occidente, 15 grados y entre Ocotal y Somoto, Managua hacia arriba de 21 a 23, el Triángulo Minero de 15 a 16 grados centígrados. Y aquí quiero aclarar de que se está dando un reporte en Mogotón, hubo temperaturas de 2 grados centígrados, es totalmente falso, tanto estaciones que han estado en la zona de Honduras como en Nicaragua, han reportado un promedio de 14 a 17 grados centígrados en esta zona, donde se está dando supuestamente esa información, el cual es totalmente falsa. Es de Boaco hacia San Carlos, tenemos temperaturas de 19 a 23, de la Iote a Nueva Guinea de 20 grados centígrados, en el Triángulo Minero de 20 a 21, en Blufil 22, Caraguala 23 y Bilwi 23 grados centígrados. Las temperaturas máximas, 31 a 32 occidente, Managua hacia arriba de 27 a 29, Ocotal y Somoto 24 grados centígrados, Estelí, Madrid y Nueva Segovia de 23 a 24, incluyendo Ginoteca de Boaco hacia San Carlos de 26 a 28, de la Iote hacia Nueva Guinea de 25 a 27, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, Blufil 25, Caraguala 26 y Bilwi 27. Los vientos están fuertes desde la zona de Ocotal, con mayor intensidad hacia la zona de Boaco y Jujigalpa, con 64 kilómetros por hora ráfagas ocasionales, y de Managua hacia el Rivas mantenemos pues condiciones de viento hasta de 60 kilómetros por hora rachas ocasionales. Recomendaciones es que al salir de un lugar caliente, hay que cubrirse la boca y nariz con estos cambios bruscos de temperatura, debemos entender que hay que prepararse para la temporada de frío, evitar exposiciones contaminantes ambientales, hay que abrigarse la nariz y la boca para no resfriarse con aire frío, evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos con frecuencia, consumir abundantes líquidos, frutas y verduras con vitamina A y C, usar cremas para proteger la piel del frío, y en caso de cualquier molestia acudir a una unidad médica más cercana, y apagar velas o mecheros antes de dormirse en caso que sea necesario. Mientras tanto pues con las brisas y lluvia ligera, tener sumo cuidado con estas posibles brisas que se puedan estar presentando desde aquí hasta el fin de semana. Desde el Centro Jumbo le hablo Agustín Moreira, que tengan muy buenos días.